Realmente el momento que un intendente tiene para hablar con su pueblo es sin lugar a dudas la apertura de las sesiones, un poco también lo que es el aniversario del Bolsón en otro marco, este año nos habíamos quedado también sin el aniversario, venimos de un 2020 durísimo en términos generales y en términos personales también, compañeros de trabajo que se han ido que ya no están más, que obviamente también momentos difíciles familiares, sumado a la gestión, sumado a muchas cosas, me hizo un cóctel explosivo por así llamarlo y realmente me emocioné y mucho me hizo bien sacar todo eso que venía contenido y tenía dentro y bueno, luego pudimos continuar con este mensaje en el cual, como bien decís, describimos lo realizado en el 2020 y proyectamos el 2021, es realmente realmente importante que la comunidad conozca del rumbo y de lo que ha sucedido con la planificación del año anterior y el cumplimiento efectivo y lo que se piensa hacer para el 2021 así que en ese sentido pudimos preparar un discurso que tuvo que ver con lo que significó la pandemia, con las medidas que tuvimos que tomar eso que hicimos mucho hincapié de que hicimos lo que debíamos hacer no solamente dejamos que la pandemia pase por encima trabajamos con el banco de alimentos, trabajamos con los fondos del inmueble que se vendió a través del plan Marqués con 30 obras que se están ejecutando 6 de ellas que hemos inaugurado sostener el nivel de obra pública para nosotros era el gran desafío, poder sostener la mano de obra, poder generar empleo en un momento difícil y de depresión económica poder también abastecer los merenderos y comedores a través del banco solidario de alimentos todo esto obviamente producto de una pérdida de más de 10 millones de pesos por mes en cuanto a la recaudación propia y a los recursos de coparticipación buscamos equilibrar todo eso y gracias a Dios y el acompañamiento de los vecinos del Bolsón pudimos llevarlo adelante Intendente, varias veces mencionó a la oposición en este discurso ¿Cuál es el rol que usted ve de esta oposición como intendente actual digamos elegido por el pueblo? Como usted lo decía en el discurso ¿Cómo se siente usted con esta oposición? Yo creo que la oposición si bien es minoritaria estamos hablando de una elección ganada por el 70% no está siendo constructiva toda oposición que solamente intenta poner palos en la rueda realmente no contribuye a los vecinos en general del Bolsón nosotros hacemos la crítica desde ese lugar tratar de alimentar a todo lo que pueda ser desestabilizador y ese ser el único rol de la oposición es realmente triste y preocupante le exigimos a la oposición que tiene un rol para efectuarlo y lo pueda hacer tranquilamente una construcción crítica pero siempre con contribuciones o sea si uno solamente se aboca a tratar de desestabilizar no sirve mucho para los vecinos acá hay un mandato que hay que cumplir en el 2023 se llamará nuevamente a elecciones yo es más que seguro que ya de esto no continúe en mi función como intendente y por lo tanto queremos escuchar ideas queremos escuchar cosas que mejoren lo que hemos hecho y obviamente que se incorporen nuevas que puedan mejorar la calidad de vida de los vecinos yo ingresé en la política y esto en lo personal porque creí siempre que es la herramienta de transformación de las realidades es la forma de mejorar la calidad de vida lo puedo haber hecho bien, lo puedo haber hecho mal lo puedo haber hecho con aciertos, lo puedo haber hecho con errores pero siempre con buena intención no concibo y he sido oposición en algún momento la oposición destructiva yo creo que la mejor oposición es presentar un plan integral de gobierno y presentarse en las elecciones después tratar de manipular sectores que quieran golpear institucionalmente al municipio no es ningún tipo de oposición constructiva es triste y es realmente mucho lo que dejan de desear en lo que se viene si son esas las propuestas y las ideas Intendente también habló en el discurso sobre la situación del incendio forestal arrancamos un verano con muchísimo turismo y lamentablemente en enero nos encontrábamos con este incendio forestal que afectó mucho la región rural usted contó de estas acciones que hizo, estas gestiones rápidas que hizo y que muchos hablaron a nivel nacional y también en medios provinciales sobre las ayudas que usted había pedido y que de eso también se habló muchísimo y se criticó mucho en su momento su gestión Hubo entredichos obviamente del pedido que nosotros pedíamos reforzar la cuestión del fuego nosotros no la manejamos la maneja el sistema nacional del fuego la maneja el SPLIF el municipio es un simple gestor cuando tuvimos que hacer gestiones de pedir mayor cantidad de refuerzos lo hicimos hubo entredichos, idas y vueltas con funcionarios del gobierno nacional pero en concreto se logró tener una duplicación de los recursos que estuvieron en el bolsón y eso permitió contener el incendio hemos tenido como pueblo en el último año en lo que fue el 2020 y el 2021 más de un conflicto social que nos llevó a hacer tapa de diversos medios a nivel nacional, de diarios, de medios de comunicación empezando si queremos con el coronavirus que me tocó transitar uno de los más largos y al ser el primero y con la falta de conocimiento que había en ese momento luego tuvimos también la toma del Mirador del Azul que fuimos noticia a nivel nacional luego tuvimos la toma de la iglesia que estamos aquí al frente de la parroquia con el secuestro de uno de los diáconos que estaba en el lugar y con los golpes que le propiciaron al Fray Ricardo, al Padre Ricardo mejor dicho luego tuvimos el incendio después del incendio el abordaje de estos encapuchados con machetes me agredieron en la cuesta del ternero realmente muchas cuestiones que se nacionalizaron que reflejan lo peor de nuestra localidad que es la violencia que es la intolerancia nosotros hablamos de un bolsón inclusivo de un bolsón en el cual estén contenidos todos los sectores pero por sobre todas las cosas con respeto y con mucho amor Intendente y una de las decisiones que ha tomado para este año es la creación de esta dirección o Secretaría de Género y Diversidad que se suma a la municipalidad hoy en el marco del 8M este paro y movilización de mujeres en el día de hoy porque no tenemos nada para festejar en realidad es un día como lo dijo el presidente del Consejo Liberante de reivindicación y para a nivel institucional empezar a trabajar mucho mejor Sí, esta conmemoración que nos lleva a tomar decisiones esta reflexión o este día de reflexión que nos permite crear una dirección que va a permitir, valga la redundancia tener una mayor contención y mejores acciones o mayores acciones si bien se viene trabajando fuertemente la coordinación del área de la mujer poder ampliarla al género y poder hacerla una dirección es un rango institucional que implica mayores recursos que implica mayor contención y es a lo que apuntamos nosotros también en eso fuimos muy críticos con la oposición desde que yo asumí hemos ido tomando medidas todos los años tendientes a la igualdad o la paridad de género cuando los que antes o los que ahora hablan muchísimo de esta temática o de esta problemática no tomaron ninguna decisión concreta cuando fueron gobierno eso es lo que dejamos traslucir también con este discurso hablan pero no hablan con palabras y no con hechos nosotros hablamos con hechos y con cuestiones certeras y acciones concretas para tratar las diversas problemáticas no solamente la temática de género sino las diversas problemáticas entonces ¿qué queremos? ¿un grupo de charlatanes que quieran a través de la desestabilización y a través de propiciar todos los hechos violentos llegar al poder? realmente yo como vecino del Bolsón no lo quiero quiero debate de ideas quiero gente que proponga cosas constructivas para el Bolsón y que mejore lo que hemos hecho básicamente eso